Música Bueno pues la sorpresa surgía o se daba ayer en la isla de Lanzarote cuando el gobierno de Canarias ha decidido pasar a nuestra isla al nivel 2 estábamos en nivel 1 a pasar al nivel 2 es verdad que ha habido confusión realmente creada por ellos mismos porque se dijo que la medida entraba era efectiva sobre la marcha por lo tanto ayer ya incluso se produjeron algunas indicaciones y cierres de bares después de las 12 de la noche Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet pues don Pedro, usted creía y yo también que no nos íbamos a pasar a fase 2 porque la incidencia acumulada, la presión hospitalaria era mínima en la isla de Lanzarote pues al final nos han colocado en la fase 2 Buenas tardes La verdad es que yo ni había pensado, yo creo que a nadie en su sano juicio por lo menos porque yo estoy en contra totalmente de la medida que han adoptado se le pasó por la cabeza que nosotros fuéramos una de las islas susceptibles de cambiar de fase la verdad es que no se había ni escuchado ningún tipo de rumor que suele ser algún globo sonda se suele producir algún globo sonda para ir haciéndonos el cuerpo para que no nos duela tanto pero la verdad es que de forma sorpresiva a Lanzarote la ponen la paz en la fase 2 con todas las restricciones que ello conlleva encima también el tema de la decisión aunque la han modificado en el día de hoy pero de que entrara en vigor en todas las islas el cambio de fase salvo en Tenerife que le iban a dejar un par de días para que se les hiciera el cuerpo algo también bastante curioso yo espero que que bueno, que la cosa mejore primero porque las dos semanas no nos las va a quitar nadie y que volvamos a fase 1 y espero, y espero que esta decisión haya surgido a través del comité de expertos y no de presiones políticas porque si no, no lo entiendo Valentín, buenas tardes una primera opinión y después ya vamos a entrar en la incidencia acumulada en comparar cómo está la situación de Lanzarote del COVID para mí lo más grave de lo que pasó en el día de hoy en el Consejo de Gobierno fue que a Lanzarote lo hayan pasado o pase a partir del lunes de la fase 1 a la fase 2 ¿por qué? porque todos bueno, los tres que estamos sentados aquí hemos visto el informe epidemiológico por el cual los ocho parámetros que hay por el cual el gobierno de Canarias bueno, utiliza para pasar o no de fase y ahora mismo la mayoría de los parámetros del hierro, por ejemplo que está en fase 1 y no ha cambiado están peor que los de la isla de Lanzarote entonces alguien del gobierno de Canarias o alguien del cabildo de Lanzarote debería explicar por qué nos pasa si estamos mejor que en el hierro pero no es que lo diga yo está el informe epidemiológico no es que tenemos el gobierno de hierro somos la mejor isla la mejor isla porque estamos hablando del hierro es que el hierro la unión está en fase 1 claro, no lo han cambiado no lo han modificado cuando está peor que nosotros es decir nosotros la pregunta del millón es ¿cuál ha sido el criterio del gobierno de Canarias para cambiarnos de nivel cuando el ejemplo claro es lo que acaban de dar ustedes es el hierro es decir que estando en peores condiciones que Lanzarote está en este caso sigue en el nivel 1 y nosotros en el nivel 2 pues algo algo tendrá que haber algunos están hablando que ha habido presión por parte del cabildo de Lanzarote a las autoridades sanitarias del gobierno de Canarias ¿en qué sentido? en que el cabildo de Lanzarote cree que es mejor curar que poner la venda antes de la herida efectivamente no, prevenir antes de la herida antes de la herida esa es la expresión es lo mismo creo que al final se aplica sí, pero la expresión es prevenir antes de la herida yo espero que estés equivocado y que esto no se deba a presiones políticas porque los parámetros que al fin y al cabo son los parámetros epidemiológicos son los que al fin y al cabo los que tienen que marcar en qué fase está cada uno indican que Lanzarote no debería estar no debería haber sido cambiada yo después los parámetros sí que no lo entiendo no sé si es grave o no pero la incidencia acumulada dice que somos la isla con mejor comportamiento en los últimos siete en los últimos catorce días en incidencia acumulada en casi todos los parámetros yo la verdad es que no entiendo muy bien a no ser que sea como dices tú alguna presión y después habría que saber a qué se debe esa presión si hubo presión por parte de la isla Lanzarote qué intencionalidad hay nosotros no vamos a ver Pedro por lo menos este medio porque me he llamado al cabildo y de momento nadie quiere hablar para que opinaba sobre esa ese pase de la fase 1 a fase 2 cuando la isla del hierro pues sigue en la fase en la fase 1 con peores condiciones que la nuestra pero es que si vamos profundizando y estuve ojeando es que cuando a Tenerife lo pasaron a fase 2 estaba en un resultado en fase 1 estuvo como una semana con unos indicadores altísimos de contagio con gente en la UCI con gente en planta mientras que nosotros ahora mismo estamos sin ninguna persona en la UCI y solo una persona en planta una mujer que yo entiendo mirando nosotros estuvimos en fase 4 por ejemplo la única isla con todas las restricciones que tuvimos que no la va a tener ahora Tenerife el 25 de enero creo duró como hasta dos meses y pico casi un mes y pico largo hasta mitad de marzo y bueno casi dos meses fue con la fase 3 con la fase 4 y fase 3 han pasado 5 o 6 meses yo entiendo que además lo hemos hablado aquí en esta mesa que esta ola es muy diferente a las olas anteriores ya no hay no es peligroso porque la gente está vacunada no es tan peligroso porque la gente está vacunada hay un porcentaje la gente mayor la población diana ya no hay ocupación de UCI prácticamente yo entiendo que sea diferente la fase 4 de ahora de Tenerife o de la isla que sea que esté en esa fase 4 por el número de contagios que la que tuvimos nosotros es decir yo ni siquiera cuestiono que el gobierno de Canarias le haya dicho Tenerife como es la isla pues vamos a ser más benévolos con ellos y en cambio a Lanzarote le damos tal yo para mí lo más vamos lo más llamativo de los de ayer es eso que hayan pasado a Lanzarote a fase 2 porque entiendo que el cabildo puede decir vale pues esto a lo mejor va a ir a peor pero no es que usted entienda que va a ir a peor o que usted quiera que por si acaso si no cambien los semáforos se puede entender la teoría que tienes tú de que esto puede ser una decisión política que surja desde Lanzarote no presión o si evidentemente es el gobierno de Canarias pero bueno que parta de aquí la intencionalidad para que haya habido un cambio de fase porque es que el cabildo de Lanzarote su grupo de gobierno no ha dicho hasta bocas mías ante esta situación ni el PP no no los dos los dos miembros del grupo de gobierno los dos partidos creo que no hay más el Partido Socialista y el Partido Popular mientras que en Tenerife los primeros que salieron siendo del mismo color político fue la presidencia del cabildo de Tenerife en este caso siendo del PSOE bueno vamos a ver para que ustedes vean las explicaciones que realmente no son explicaciones porque no dice nada sobre Lanzarote que ayer tras el Consejo de Gobierno dieron las autoridades canarias mucha gente creía que el gobierno de Canarias no volvería a castigar a Lanzarote con regresar a la fase 2 de niveles restrictivos por COVID pues se equivocaban el ejecutivo que lidera Ángel Víctor Torres elevaba ayer la categoría en el Consejo de Gobierno pese a tener a tan solo dos personas hospitalizadas en planta y nadie en la UCI sobre una población cercana a 150.000 personas este es el momento este es el momento en el que el consejero de Sanidad del gobierno canario anunciaba los cambios en todas las islas Tenerife sube al nivel 4 Gran Canaria sube al nivel 3 Fuerteventura continúa en el nivel 3 Lanzarote se pasa al nivel 2 La Palma pasa al nivel 3 y El Hierro continúa al nivel 1 Trujillo habló sobre la alta contagiosidad incluso la gravedad de los jóvenes que están dando positivo El grupo de edad mayor era de 10 a 19 años por ejemplo detrás del de 20 a 29 nosotros tenemos seguimos teniendo desgraciadamente en algunas patologías se llama la obesidad se llama el asma etcétera que hacen a esas personas mucho más vulnerables estamos a la cabeza de España con relación a los indicadores de esas patologías y por lo tanto personas muy jóvenes que pudieran padecer estas enfermedades son un elemento muy vulnerable Por otro lado recordarles que la entrada en fase 2 trae nuevas limitaciones la primera es que en los restaurantes las mesas no podrán tener más de 6 comensales las terrazas al aire libre no podrán superar el 75% del aforo mientras que en el interior se quedará en un 50% los restaurantes podrán abrir hasta las 12 y el ocio nocturno quedará cerrado Bueno antes nada para aclarar que creo que no sé si nos lo explicaron bien ahí en la información 4 personas en el interior de los restaurantes en fase 2 y 6 4 en cada mesa en cada mesa y 6 como máximo siempre que no sean convivientes y 2 en barra 2 personas en barra y 2 en barra eso cuando pasemos a fase 2 que va a ser insisto a partir del lunes porque el gobierno no le ha quedado dar no le ha quedado más remedio que dar marcha atrás porque ayer metieron la pata hasta atrás y se han dado cuenta y se lo han dicho autoridades que aquí no creo que es de Lanzarote pero sí de otras islas que le han dicho que cómo va a ser que Tenerife entre en fase 4 que es la peor que está el lunes y nosotros que estamos mucho mejor nos obligan ya desde ahora a cambiar de nivel en fin yo creo que es un dislate y un error del gobierno de Canarias el pobre el propio consejero de sanidad yo creo que se equivocó porque yo creo que la nota inicial decía que Lanzarote continuaba en fase 1 pero es que después la cambiaron alguien se le cambió el guión y le dijo no no aquí tenemos que estar más ser más papistas que el papa que es lo que ha pasado pero yo lo que digo es oiga aquí nadie ninguna autoridad pide explicaciones por lo menos que diga si realmente ha sido el cabildo el que ha presionado o indicado o aconsejado que era mejor para Lanzarote para evitar futuros contagios y contener que tiene una explicación oiga yo digo que no pero que lo digan porque a lo mejor no convence lo que no es de recibo es que en otras islas se muevan y aquí nadie diga nada pero no solo el PSOE tampoco el Partido Popular porque siempre le echamos la culpa al PSOE pero oye y el Partido Popular ni habla ni se dice oficialmente no pero oficiosamente yo sí he tenido oportunidad de hablar con algún responsable público en este caso del Partido Popular y me decía que estaban a favor del cambio de fase que indica mucho de lo que tú estabas de tu teoría sobre de tu teoría de la conspiración entre comillas para que hubiera es que me lo dijo una persona cercana al Partido Popular dentro del cabildo y dice mira esto es que nosotros en el cabildo creemos que debemos de pasar el fallo déjame terminar la explicación de lo que me dijo con respecto a este cambio de fase decía que entendían que era bueno que estaban a favor porque esto lo que iba a hacer es que la diferencia en el resto de islas fuera agravándose porque están mucho peor y hasta los datos de hoy otro récord histórico 1029 creo que estoy hablando de memoria Tenerife tiene 500 casos más que Lanzarote hoy 524 o sea 500 más porque Lanzarote tiene 24 seguimos siendo de las islas con mejor comportamiento que seguimos estando sigue la cosa un poquito peor que antes pero no para para este cambio de fase pues lo que entienden es que la cosa va a ir empeorando en la teoría en el resto de islas y que nosotros si queremos ser esto es lo que dice el anuncio de un oasis dentro del paraíso pues tenemos que sacrificarnos un poco ir a fase 2 tener las restricciones ir mejorando y que lo demás vaya empeorando pero chiquita teoría pero bueno pero es una teoría Pedro pero que no lo hacen público efectivamente pero que lo digan que den la cara si es así que lo digan oye y después cada uno opinará lo que quiera muchos estarán a favor de esa excusa o de ese comportamiento del cabildo si es así porque no lo sabemos nosotros hemos llamado a prensa y no nos lo han dado a mí vamos esa es una explicación válida seguro que no la quieren hacer pública pero es una explicación válida no vamos a vamos a resguardarnos para no caer nosotros también ir para atrás como los cangrejos pero es decir no vale o sea que pasa que Lanzarote cuando estuvo en su fase 4 famosa que ya fuimos la única isla que estuvo con restricciones bestiales en el sentido de que a las 6 cerraba todo con más restricciones que la que tiene ahora Tenerife que va a tener en fase 4 que yo incluso yo te digo yo lo justifico porque ha pasado un tiempo y la pandemia no es la misma la ola no es la misma pero que hay un informe epidemiológico del servicio canario de salud que es el que miran todos los jueves antes del colegio y es por el que se guían entonces no puede decir oye pues súbenos a nosotros por si acaso no oye tienes que llevarte por los criterios epidemiológicos sobre todo porque esto tiene unos efectos oiga es que aquí la gente ha empezado poco a poco a salir a abrir negocios hay gente que se ha gastado dinero en poner en marcha otra vez de nuevo con el riesgo que eso supone oye y ahora vuelta atrás es que es muy complicado gente que ha sacado gente de los ERTE como es el ocio nocturno ahora que hace el ocio nocturno cerrado y que hace ahora esos trabajadores otra vez al ERTE otra vez al ERTE otra vez al paro otra vez a es que eso tiene unas consecuencias económicas importantes y como bien decía Valentín antes las condiciones de la pandemia no tienen nada que ver hoy es decir 400 casos hoy en Canarias es menos grave que 400 casos hace 3 meses porque estamos ya vacunados la parte más vulnerable reactivar un negocio siempre cuesta dinero hay gente que ha reactivado los negocios hace 2 o 3 días o una semana o un mes y ahora se lo cierran otra vez con la consecuencia de la pérdida económica y después volver a invertir otra vez la verdad es que esto es un disparate por no hablar que ayer con esta decisión del gobierno que dices tú que pudo haber alguien que le diga ustedes no están rigiendo bien diciendo que Lanzarote el resto de islas que cambiaban de nivel tenían que entrar en vigor a las 0 horas de hoy y tenéis fe el lunes ayer se produjeron presencia policial en muchos restaurantes de la isla de Lanzarote desalojando los servicios que estaban prestando una situación dantesca que ha llevado a mucha incomodidad por parte de los clientes y aquí no ha pasado nada cuando tendrían que también dar explicaciones de por qué se produce esta situación y después hay otra cosa a veces oigo a los medios de comunicación unos medios de comunicación regionales radio y eso diciendo no es que claro por ejemplo 22 o 24 casos en Lanzarote viene a ser porcentualmente como los 500 que tiene de la isla no porque mira hay una cosa que se llama índice acumulado a 14 días que es el baremo fundamental para todo el mundo es índice acumulado a 7 días y eso que es pues el número de casos en relación a los 100.000 habitantes eso es mentira lo que están diciendo la proporción es la misma para todos que Lanzarote es la mejor en todas nosotros seríamos para que se hagan una idea si nosotros tuviéramos 20 es como si tuviera por ejemplo Gran Canaria 80 es decir esa es la proporción que es casi un tercio de los contagios que nosotros que puede tener es decir Lanzarote puede tener 4 veces más 4 veces más bueno vamos a ver Coalición Canaria la verdad que en esto ha estado rápida y ayer se acaba ya por la tarde noche un comunicado pues cuestionando esta decisión con la isla de Lanzarote no ha tardado en reaccionar la oposición y el sector más castigado por el cambio de restricción a fase 2 como es el del ocio nocturno los propietarios de bares de copas y discotecas están ya desesperados sobre todo al entender que la presión hospitalaria en Lanzarote es casi nula estoy un poco en shock porque todavía no controlo realmente de qué va este tema no lo entiendo directamente el ocio nocturno no puede abrir yo tengo mi licencia de restauración podría abrir hasta las 12 pero estoy preguntando a varios medios a varios fuentes y realmente aún no sabemos ni cuándo se aplica la norma porque en el boletín de oficial que ha salido te habla de que en Tenerife empieza a partir de las 0 horas el lunes pero además si no dice cuando comienza si te dice cuando acaba en Fuerteventura el 20 y pico 29 de julio creo que es en Lanzarote de las palmas el 5 de agosto pero no dice cuando empieza o sea yo no sé realmente si esta noche ya está aplicándose esta normativa porque lo dice el BOC que no lo dice o empezamos el lunes como Tenerife ¿en qué nos afecta? yo tengo un pedido que he hecho y tengo un personal contratado ¿qué hago con el personal que está contratado que tiene esa expectativa de trabajo y de sueldo esta semana? lo vuelvo a despedir tanto el sector del ocio nocturno como el del principal partido de la oposición Coalición Canaria creen que el maltrato a Lanzarote es evidente y creen que existe un claro agravio comparativo con Tenerife que pese a estar en fase 4 tiene las mismas restricciones que Lanzarote que cuando esta estuvo en fase 4 el cierre de los establecimientos era a partir de las 6 de la tarde y ahora en Tenerife es a partir de las 12 de la noche nosotros cuando estemos aquí en fase 4 cerramos a las 6 de la tarde Tenerife tiene fase 4 a partir del lunes voy a repetir cierran a las 12 de la noche ayer vi un meme una risa de estas redes fase 4 asintomática le llaman tómate hay cosas que no tienen sentido antes cuando nos cerraban a las 11 de la noche o 12 se basaban en la movilidad de las personas estamos en estado de alarma y se prohibía la gente estar en la calle a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana es que ahora esa movilidad no existe la gente puede estar en la calle hasta las tantas lo que nos parece injusta es la política diferencial que tienen en unas islas y en otras dependiendo del color político de los gobernantes nos parece muy injusto que el cabildo Lanzarote no haya levantado la voz y nos parece totalmente injusto que Tenerife tenga un trato diferencial en las medidas que se establecen para luchar contra el COVID con respecto a Lanzarote no es entendible que cuando se establece un nivel 4 por los altos índices que tiene Tenerife reduzcan las restricciones por horario en Lanzarote no estuvieron más de 4 semanas obligando a nuestros hosteleros a cerrar a las 6 de la tarde y en Tenerife cuando llegan al nivel 4 resulta que les permiten abrir hasta las 12 de la noche la incertidumbre ahora es total se sabe que esta medida en Lanzarote estará vigente hasta el 5 de agosto pero no se sabe cuando empieza exactamente y si tendrá validez legal bueno pues la insisto hay malestar generalizado en la isla de Lanzarote sobre todo la gente que se dedica a la actividad económica que le está costando pues mucho esfuerzo poder llegar a final de mes y que ve como cada vez cuando ya empiezan a respirar un poco otra vez se le pone medidas para asfixiar la actividad económica de Lanzarote insisto en fase 2 no es que no se restrinja prácticamente es simplemente afecta más eso es cierto que donde más afecta es el tema de la hostelería y también al tema del ocio nocturno pero estamos en una isla turística hay gente ahora en las zonas turísticas que han abierto porque el turismo oye llega y se puede tomar una copa hasta la una de la tarde de la mañana sin ningún problema pueden estar pueden venir familias y estar ocho o diez personas ahora ya no pueden estos ya son hándicaps me comentaba hoy un hotelero porque ahora viene mucho turismo familiar hasta seis y entonces en fin en cualquier caso insisto no está justificado y si es así y los que estamos equivocados somos nosotros que lo expliquen porque a lo mejor si a mí me lo explican yo lo entendería y comprendería y a lo mejor cambiaría de opinión en su momento decía las dijo la presidenta o el grupo de gobierno del cabildo que ellos también tenían su comité de sabios igual que lo tiene el gobierno de Canarias les habrán recomendado que restrie pero que lo hagan público pero que lo hagan público si yo lo que pido yo no digo que si el cabildo es verdad que está detrás que oiga lo digo porque eso me han dicho gente cercana al partido popular de que esto es una decisión del cabildo de Lanzarote en el sentido de aconsejar al gobierno de Canarias de que nos pasara en fase 2 para evitar que lo que ya ha ocurrido en otras islas ese es el argumento que ellos emplean pues se reproduzca en Lanzarote es decir que empecemos a aumentar y dentro de si no se toma restricciones ya dentro de dos semanas estemos en niveles parecidos a Fuerteventura o a Gran Canaria yo lo que veo para mí lo que está claro es que hay unas reglas de juego uno puede decir que rompe las reglas de juego que las utilices de una forma o de otra en función yo puedo entender que las reglas de juego son ese informe epidemiológico ocho digamos criterios por los que puede pasar de fase o no yo entiendo por ejemplo que en la fase teniendo en cuenta como ha evolucionado la enfermedad la pandemia el hecho de que las UCI ya no estén saturadas y todo eso haga cambiar entonces por ejemplo como a Tenerife que en su momento la pasaron a fase 3 pero dijeron que era una fase 3 light ahora la pasan a fase 4 y una fase 4 light puedo entender eso pero los criterios que se siguen para pasar de una fase a otra siguen siendo los mismos están ahí en el informe epidemiológico entonces oye y si el cabildo está de acuerdo con lo que ha hecho con lo que ha hecho hoy debería decirlo y si no está de acuerdo pues debería decirlo también para saber quién quién vamos lo que tenemos claro nosotros es que si el cabildo hubiese dicho oye no nos pueden pasar de fase ustedes porque no no tenemos los parámetros como para que nos pasen de fase probablemente no hubiese pasado pero como el cabildo está callado ¿qué quiere decir? que está de acuerdo con lo que ha pasado yo lo que también y reflejo la opinión de muchas personas es que llevamos prácticamente entre una cosa y otra un año y pico sin actividad económica había empezado el pasado mes ya a notarse algo algo y ahora en julio era la reconfirmación de que las cosas podían empezar o empezaba a verse la luz del túnel claro ¿qué nos dijeron las autoridades como el señor Pedro Sánchez? que nos pudiéramos quitar ya la mascarilla en los espacios públicos bien hay gente que dice que es acertado yo creo que acertó porque no dijo nada raro simplemente dijo que se podía quitar los espacios públicos donde no siempre y cuando se pudiera mantener la distancia social pero yo lo que no lo que sigo sin entender en este caso es que nos habían prometido el tema de que la vacunación iba a ser la salvación se ha vacunado todo prácticamente el 90% de las personas vulnerables y entonces aquí todo sigue igual y la actividad económica oiga no se puede hacer un esfuerzo no tenemos que convivir ya con el virus no se ha visto que el virus efectivamente va a seguir entre nosotros pero que lo que hay que estar es vacunado precisamente para que si cualquiera de los vacunados vulnerables lo coge pues los efectos sean menores fin yo creo que todo esto tendría que tener explicaciones hoy en el aeropuerto de Lanzarote en cambio había un panorama totalmente diferente Pedro vamos a ver la noticia y la vamos a comentar este es el aspecto que presenta en la mañana de este viernes el aeropuerto César Manrique de Lanzarote un ambiente que hacía tiempo que no se veía salidas de la terminal 1 era un reguero de turistas y visitantes regresando a sus casas los más de 30 vuelos llegados hoy hablan del importante salto dado desde que británicos irlandeses y alemanes están viniendo a la isla hablamos con ellos tenemos un apartamento y nos vamos a casa a ver a la familia amamos Lanzarote nuestro lugar elegido para nuestra jubilación vinimos el año pasado hasta tres veces mi mujer incluso cuatro pero este año si es cierto que es más complicado teniendo que hacernos test tanto al salir de allí al llegar aquí y al volver ahí otra vez hemos venido a Lanzarote los últimos tres o cuatro años es una isla fantástica y la gente maravillosa yo suelo venir al Club La Santa lo mejor es el tiempo nosotros hacemos ciclismo corremos y entrenamos y Lanzarote es perfecto para esto el aeropuerto Lanzarote va más y es que mañana sábado se batirá el récord post pandémico en la llegada de vuelos en total serán 43 los aviones que aterricen en el aeródromo lanzaroteño procedentes principalmente de la península del Reino Unido y de Alemania bueno y la gente dirá pues mire esta gente está viniendo aunque digan lo contrario y siempre hay gente que en fin que está en contra del turismo de lo que vivimos todo lo cierto es que prácticamente los contagios de turistas hasta ahora son mínimos ¿por qué? porque vienen con el tema de la mascarilla vienen con una PCR o vienen vacunados pero en cualquier caso insisto esto es lo que está dando vidilla había que hablar con los taxistas había que hablar con la gente que está trabajando en el aeropuerto la cara de alegría oiga es que ha costado mucho es que llevamos muchos años muchos años no muchos meses sin actividad económica los taxistas que estaban pidiendo que se duplicara el tema de las licencias que podían trabajar cada día estaban pidiendo que se subiera del 25 al 50% me imagino que ahora no se contemplarán porque ahora con las restricciones no sé si seguirán llegando el mismo número de turistas y después que yo no me resisto a hacer la broma que decía la turista que la gente de lanzarote fantástica de un menos mal que es turista y que no conoce a los políticos no pensaría lo mismo cambiaría un poco de opinión a lo mejor bueno lo cierto es que si esto siguiera bien si siguiera bien y las cuestiones porque yo no quiero ser tampoco frívolo hay que tener mucho cuidado no se puede estar haciendo botellones como creo que se siguen haciendo esta madrugada por lo menos en frente de la radio aquello era un reguero bueno primero todavía quedaban los rescoldos en este caso de los integrantes de ese botellón que estaban todavía por allí porque todavía quedaba alguno en los coches bebiendo y haciendo lo que tendrían que estar haciendo o lo que quisieran pero eso es lo que hay que evitar porque eso está prohibido pero si lo sabemos nosotros la policía no sabe las autoridades el concejal de policía de Arrecife yo digo Arrecife porque es donde vine pero en otros sitios que se esté haciendo no sabe que se están produciendo los botellones en Lanzarote y en Arrecife concretamente todos sabemos donde se hacen los botellones todo menos la policía con una patrulla sola te das vueltas por ahí yo no lo sé si usted me dice uno yo voy pero si me lo dice porque no sé donde se puede bueno yo te digo mira delante de la radio aquello avenida Henao allí se hacen botellones las antiguas instalaciones de Lanzarote allí justito delante entre el castillo San José y bueno delante del castillo San José en el recinto ferial en San Francisco Javier en la carretera nueva esta que va al cementerio de Maneje y al lado el pabellón de Arrecife y aquí en el parque y las canarias no son botellones al uso pero si se reúnen un grupo de 10 pero si es que además han circulado por las redes sociales han circulado los vídeos del recinto ferial el maneje eso que ha comentado o sea que la policía lo debe saber pero claro lo que no podemos pagar es todo Lanzarote es decir que nos castiguen porque se hagan botellones oiga tomen medidas para evitar que se hagan cosas ilegales porque eso es ilegal aunque no hubiera pandemia no se puede celebrar ni beber en la vía pública en fin vamos a ver lo que ocurre una buena noticia por lo menos para el sector turístico y es que el gobierno de Canarias ya ha decidido donde van a parar los 60 y tantos millones hasta 80 millones de euros que se iba a destinar al sector turístico porque hay que decirlo la gente lo desconoce el sector turístico de Canarias me refiero la planta alojativa hasta bueno todavía no ha recibido directamente ningún tipo de apoyo de Canarias ningún tipo de apoyo se dice fácil que ha sido el sector que más empleo genera y el que crea toda la actividad económica en esta isla pues no ha recibido nada bueno por fin el gobierno de Canarias dentro de su plan de ayuda va a destinar cerca de entre 66 y 80 ampliables a 80 millones de euros va a pagar el IBI de esos complejos durante el año 2021 las empresas hoteleras de Lanzarote y de las islas en general podrán ya por fin beneficiarse de la promesa que hace unos 6 meses hizo el gobierno de Canarias el ejecutivo aprobaba ayer a propuesta de los departamentos de turismo y hacienda el proyecto de decreto ley por el que se regula la concesión de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del IBI del presente año 2021 de los hoteles y complejos alojativos en general uno de los más afectados por la crisis del COVID-19 el presidente de la confederación empresarial de Lanzarote Francisco Martínez cree que aunque tarde llega en buen momento es muy acertado porque ayuda a la liquidez del sector que está pasando por unos momentos terribles y bueno a partir del 10 de septiembre se podrán solicitar estas ayudas que van a cubrir de un 70 a un 100% cree que estas subvenciones ayudarán a aliviar la situación de los hoteles y apartamentos que tan mal lo están pasando por la pandemia bueno si no mejorar al menos mantenerse en una gran mayoría va a haber gente de tal forma que se quede en el camino pero evidentemente las ayudas van a ser un tema muy importante para que muchos se puedan mantener por otro lado Francisco Martínez respeta los criterios médicos pero cree que es una mala noticia que haya pasado Lanzarote a fase 2 sin prácticamente presión hospitalaria no es una buena noticia los expertos sabrán por qué han tomado esa decisión pero no es una buena noticia ni el 3 de Gran Canaria ni por supuesto el 4 de Tenerife estas noticias son demoledoras el representante del sector empresarial en la isla dice que se equivocan los que creen que por la llegada de turistas ha llegado a la recuperación de ahí que haya solicitado al Cabildo una reunión para que Dolores Corujo conozca la fotografía real de la situación de la crisis bueno pues efectivamente aclaro porque hay algunas dudas el gobierno de Canaria en su día hizo un plan de ayuda cercano a los 200 millones la mayor parte casi un la mitad iba destinado o algo más de la mitad iba destinado a todas las empresas de Canaria esas ayudas ya se repartieron había un paquete de 80 millones que era para directo para para las empresas para las empresas alojativas las empresas alojativas que es la que ahora se ha aprobado que son la ese decreto que ha aprobado que se va a subvencionar prácticamente el 100% algunos menos pero bueno de Libby de los hoteles como siempre los políticos al pie del cañón en el momento justo un año y medio después y después también el sector alojativo utilizó parte de las ayudas que iba a recibir para financiar el bono turístico y después hay gente que dice no es que claro a los hoteles que va a ayudar a los hoteles cuando estaban en temporada alta y aquello era turista que quería que reparta dividendos yo no entiendo a la gente el sector que da trabajo a la población en Canarias y en Lanzarote fundamentalmente es el sector turístico es decir el 40% del PIB casi de Lanzarote pues es que y luego no se puede acoger el sector turístico hotelero digamos el mayoritario no se va a poder acoger a las ayudas del Cabildo por ejemplo porque son para empresas menores que me parece bien porque el Cabildo no puede no puede dar dinero al sector turístico porque no tiene capacidad económica pero bueno por lo menos ha hecho el esfuerzo de dárselo es verdad que bastante tarde porque todavía a día de hoy después de un año de pandemia todavía no la ha recibido ninguna empresa que tenga entendido no, no, no ha recibido nada a ver se van a gestionar durante un mes y empezó hace una semana aproximadamente y es verdad que se ha pedido un montón y se han activado otros 6 millones en el paquete de ayuda y que se va a aumentar de 6 a 12 de 6 a 12 en Fuerteventura es la isla veía los datos el otro día de PIB la más golpeada por el tema de la pandemia desde el punto de vista económico le sigue después hay un paro brutal le sigue después Lanzarote pero ya a efectos de economía de Producto Interior Bruto y después ya lo de la gente que se ha ido al paro lo de el ERTE lo de las empresas pequeñas que han cerrado es decir entonces claro es decir quien no vea que la situación es vamos es que la actividad económica tiene que empezar a moverse como sea porque si resulta que ahora están hablando ya de que hay una tercera vacuna a lo mejor que habría que poner si no te acabas a esperar a una tercera vacuna para llegar a la población diana para empezar a mover la economía no es decir lo que sí que tenemos claro es que hay que controlar a la gente que no está vacunada que es la gente joven y después hay que al mismo tiempo reactivar la economía para que se mueva el turismo porque si no vamos a esperar otro año a poner otra vacuna y que la gente esté vacunada la verdad es que de todas maneras ya te digo yo que yo estoy casi seguro y es un pensamiento mío que hay gente político que están contentos de que haya pasado fase 2 porque ahora no tienen que hacer nada así antes no tenían que hacer nada antes hacía poco ahora aunque hay una buena noticia por ejemplo en Puerto del Carmen no se va a suspender ningún acto de los previstos en la fiesta del Carmen que empiezan ahora vamos a ver si en Arrecife es lo mismo porque a lo mejor la virtud de trabajar no la tienen tanto como tienen en otros municipios bueno el tema del tiempo que siempre es un tema recurrente en todos los medios de comunicación la verdad es que ha habido mucho viento rachas en Canarias en alguna zona superior a los 90 km por hora estamos hablando de rachas huracanadas por lo tanto el Lanzarote no ha llegado a tanto si se ha registrado alguna racha superior a 70 km por hora en algunas zonas de la isla incluso algunos dicen que pudieron llegar a algunas de las rachas a 80 km por hora el viento va a continuar a lo largo del fin de semana pero va a venir más calor incluso se habla que en islas como Lanzarote y Fuerteventura podría haber el fenómeno que tanto nos perjudica a aquellos que por lo menos a mí me perjudica de salud que es la Calima bueno estamos acostumbrados aquí en Lanzarote de vez en cuando y además llevamos unos episodios bastante intensos de Calima en las últimas semanas así que bueno la pena es que el viento no se lleve esa Calima pero bueno la verdad es que yo no he notado tanto viento hoy bueno hoy ha hablado un poquito pero ayer de madrugada se registraron rachas importantes en todas Canarias incluso en Lanzarote bueno yo en Taiche que tengo ahí unas palmeras no se me rompieron de mi lado don Valentín vamos ahora a publicidad pero antes de nada no sé el gobierno y el cabildo podrían erradicar decenas de cabras y otros mamíferos en el risco de famara esto Pedro lo saca el pez de verde lo has leído no 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 lo he leído no lo he leído pero sé que bueno pues debería haberlo leído porque es tu periódico por lo menos sí pero y que quiere que haya mira llevo trabajando desde las 4 y media de la mañana déjame cogerme también un ratito libre los viernes bueno no lo he leído no lo he leído pero sé que está pasando que hay cabras sueltas salvajes asilvestradas allí y que se estaba pensando en hacer algo parecido a lo de Gran Canaria no lo de las famosas si lo que pasa es que en Gran Canaria hay cabras salvajes en la zona de Wuy Wuy por ejemplo pero claro en esa zona es un risco también es decir ahí no puedes hacer una apañada que la apañada es que vas a reúnes a las cabras y eso no lo puede hacer un risco y entonces lo que se hizo en su momento que creó un montón de polémica con el actual presidente del cabildo son las batidas son las batidas que además recuerdo que vinieron incluso dos expertos del parque natural de Doñana que eran tiradores que desde un helicóptero se cargaban a las cabras porque en esa zona es imposible hacer las apañadas y aquello creó una polémica y impresionante sobre todo el Pac-Man el partido animalista que se mostró en contra de esas apañadas también porque ellos están en contra de las apañadas y están en contra de casi todo y está bien porque oye ahí está la gente tiene que estar hay gente tiene que haber gente para todo vamos dos minutos de publicidad y regresamos y vamos a hablar precisamente con el biólogo Domingo Concepción de cosas muy interesantes bueno ahora vamos a ir con Domingo Concepción pero antes acaba de llegar una última hora Valentín y es que finalmente el partido popular a través de su presidenta ha emitido un comunicado con el tema del nivel 2 que ha subido a Lanzarote si habíamos dicho que bueno que coalición canarias sí que había emitido un comunicado hemos visto a Eugenio criticando digamos los criterios que se han seguido para subir a Lanzarote a fase 2 y lo que nos echamos en falta es que del grupo de gobierno nadie dijese nada ni el PSOE ni el partido popular y acaba de salir el comunicado diciendo que Astrid Pérez critica la arbitrariedad del gobierno de Canarias a la hora de decretar los niveles de alerta en las islas que son dice una tomadura de pelo y claramente discriminatorio hacia islas como la isla de Lanzarote y por eso pide explicaciones al gobierno pues realmente me alegro me alegro no tanto me alegro por el partido popular porque era manifiestamente normal que manifestara su opinión a favor o en contra pero que la manifestara igual que insisto el grupo de gobierno del cabildo de Lanzarote yo no digo que tenga que estar a favor o en contra yo lo que digo es que tiene que pronunciarse y tiene que dar una explicación a los ciudadanos y es lo que está esperando toda Lanzarote que la presidenta del cabildo de Lanzarote dé hoy una explicación de por qué si ella considera que es justo lo que ha hecho el gobierno de Canarias y si lo considera que explique por qué es justo y a lo mejor pues mucho lo vamos a apoyar porque nos convence y es lo que se trata y es lo que estamos pidiendo los medios de comunicación más allá de si Tenerife merece o no merece o hay una discriminación con la isla de Tenerife porque aquí lo que se ve es que el Partido Popular está en contra de esta decisión el Partido Popular gobierna con el PSOE en el cabildo y se supone que hay discrepancia y si no que el Partido Socialista emita un comunicado diciendo que están de acuerdo en que se haya pasado a Lanzarote en la fase que están de acuerdo eso ya te lo digo yo pues esta mañana estuvo con nosotros el portavoz del Partido Socialista en el cabildo y en el ayuntamiento de Teguise en Marco Vergay y defendió a capa y espada el pase de fase bueno pues entonces se confirma el rumor Pedro que ya no había llegado a nosotros ayer por la tarde bueno vamos vamos con Domingo Concepción biólogo profesor también en este caso de la Universidad de Turismo de la isla de Lanzarote Domingo Concepción muy buenas tardes ¿cómo estamos? hola buenas tardes bien bueno Domingo eso yo sé que usted dice estar bien por educación bueno en serio ahora Domingo te voy a llamar para varios temas siempre nos gusta pues cada 3-4 meses hablar con expertos de la isla gente que se preocupa y ocupa y Domingo es un conocedor se podrá estar a favor en contra de sus opiniones pero por lo menos un conocedor y científico también de muchas de las cosas que ocurren en Lanzarote a nivel de la naturaleza y científico Domingo esto no estaba no te lo había comentado pero hoy hay una noticia lo dan los amigos del Peje Verde en relación a que el gobierno de Canarias está preparando con el Cabildo de Lanzarote pues una especie de control de la fauna en este caso asilvestrada de cabra en el risco de Famara no sé si son las famosas apañadas o cómo lo van a hacer eso se venía se ha venido haciendo en el tiempo en la isla de Lanzarote sobre todo en esa zona del risco no a ver el problema ese sé que se ha planteado yo desconozco en detalle hasta ahora no se ha hecho nada si se me consta que hay al menos tres pequeños grupos de cabra sobre todo en en la mitad norte del macizo de de Famara y poco más puedo digamos pero me refiero Domingo que las cabras las pocas que hay realmente son pueden crear un problema a la fauna endémica y autóctona bueno más que a la fauna a la fauna no a la flora a la flora pero me refiero a la flor sabes que está con el el problema de las cabras en el canario con toda la polémica que ha generado y bueno aquí se ha generado más por el sistema de cómo se se quitan de ahí si con apañadas o mediante tiro aquí en el caso de Lanzarote creo que es posible mediante un sistema de apañadas yo tengo no recuerdo ahora de hace dos años los los censos que hice supongo que el gobierno de Canarias tenderá también los suyos y no discrebarán mucho lo digo es porque no hay la cantidad de cabras que hay en otras islas como la en Canarias y efectivamente las cabras en esas partes como el macizo de Famara hacen por ejemplo muchísimo más daño que el conejo porque las cabras llegan a sitios inaccesibles que el conejo es prácticamente no llega la cabra tiene una capacidad de de equilibrio increíble increíble entonces yo creo insisto me estoy refiriendo a cabras que están fuera de control no asilvestradas asilvestradas bueno ya veremos domingo lo que pasa porque no está muy claro el asunto de todas maneras a mi me parece bien en el punto de vista de lo que ha sacado hoy la nota de prensa de controlar el hábitat de la zona de de famar habrá que después profundizar en qué consiste porque hoy precisamente creo que hubo una visita una visita a la peña del chayo de un proyecto que se llama hábitat creo que se llama estudiar el ecosistema efectivamente bueno domingo te hemos llamado también por muchas cosas aparte de llamarme siempre a finales de julio cuando los políticos están de vacaciones que te lo digo personalmente pero si no te lo digo públicamente no me quedo tranquilo usted pregunte y que usted responde de lo que creo como decía la gente antigua del campo si usted pregunte y ya veremos porque no me voy a preguntarle domingo antes de continuar con el tema de en este caso de la fauna a mi si me gustaría saber tu opinión con respecto a la pandemia como está viendo alguien de ciencia como tú como está viendo esta situación tan peculiar que estamos viviendo tan grave también si a ver hay que reconocer que que es grave grave y que se desconoce bastante de hecho la vacuna que estamos tomando en realidad no es una vacuna y te lo hice ya tengo las dos dosis de vacuna con la duda de si ponérmelas o no pero bueno que a ti te tocó la hasta Zeneca domingo si si te lo digo porque me tocó a mi también vale si tú me llevas un par de meses tú no haces en abril tengo buena memoria yo nací en enero en enero bueno en enero el tema vamos a ver lo que sí creo que es incierto es que eso proceda perdón el origen de animales igual que ha habido guerras digamos militares ahora con las nuevas tecnologías estamos entrando en el campo en el campo de las guerras biológicas yo no soy nada de de creerme cosas esotéricas pero es más que evidente que se lleva probando con con guerras biológicas con liberar es decir que tú eres más partidario de lo que se está opinando ahora una parte de la comunidad científica o al menos quiere investigar el laboratorio donde surgió en Wuhan a ver si tiene un origen digamos preparado por el hombre y no animal del murciélago como ellos dicen eso de los animales eso es una excusa eso es preparado en laboratorio quienes me conocen saben que incluso con el tema del sida que se dice que si fueron en con los gorilas en el centro de África eso es mentira eso son experimentos que hicieron allí con personas y con gorilas y claro lo que siempre he dicho se está permitiendo investigar se están dando unas facilidades tremendas con los seres más primitivos y más fuertes del del planeta como son los virus y las bacterias y los hongos también y eso se les va más allá de que se haga lo intencionadamente inocular o eso eso luego por las vías respiratorias por lo que sea se acaba digamos escapando y ahí yo creo los protocolos a nivel mundial deben de ser digamos más estrictos de todas maneras hola domingo que tal buenas tardes hola mira que incluso biden ha pedido una bueno dijo que era una cosa que iba a ser muy rápida una investigación para saber qué pasó ahí en el laboratorio en el laboratorio de Wuhan que nosotros pensamos coño pues lo que decía pero la MS no ha llevado a cabo también investigaciones que la organización mundial de la salud hombre pero la cuestión es que te acuerdas que estaba diciendo que si era primero el murcielo que si fuera el pangolín si pero ya China el gobierno chino le ha dicho que no se va a hacer ninguna investigación más porque eso es por parte del del mundo occidental una invasión de los derechos y en fin y desconfiar de su palabra domingo de todas maneras porque esto es un tema ya más complejo no le he llamado para este tema me gustaría más temas concretos para ver qué opinión tiene usted por ejemplo una cosa que nos preocupa mucho a muchos lanzaroteños el tema de la situación del palmeral de la isla de Lanzarote ¿cómo lo ve usted? ¿cree que como dicen algunos estudios está ya el 50% del palmeral afectado por el picudín? bueno hay no solo es por el picudo en rojo hay un segundo digamos animalito que ahora no recuerdo el nombre científico que lleva años digamos actuando y lo que hay en la isla es un problema digamos también global eso que hay estamos hablando del calentamiento global digamos se está afectando a un montón de zonas de la isla de Lanzarote aljable la pérdida de cobertura vegetal y la pérdida es un debilitamiento y en este caso a las palmeras llevan ya yo creo que lo dije en el año 89 que escribí un escrito al cabildo y mira que fue uno de los últimos años lluviosos que yo estaba notando que y hay como un debilitamiento digamos general y la falta de agua también tiene algo que ver claro claro el calentamiento global tiene en parte en gran parte que ver con sobre todo el régimen de lluvia todo el mundo sabemos excepto este año que ha llovido no tanto pero las lluvias han sido repartidas cada vez llueve menos y sobre todo algo muy importante las lluvias se concentran llueve mucho menos días al año a lo mejor te llueve en 3-4 días pero luego te llueve en octubre en noviembre pero luego en lo que es febrero marzo y abril eso no entonces eso al final y tú no eres partidario por ejemplo porque antes ahora la verdad que con el tema de que no había turista pues era más difícil sacar agua depurada pero tú no eres muy partidario de utilizar el agua depurada para el riego de árboles y de palmeras mira vamos a ver me estás metiendo pero bueno como yo soy de visiones globales primero las aguas depuradas aquí en Alsaote depuradas tienen poco efectivamente de los cuatro sistemas que teóricamente te debieran de de tener en realidad las aguas depuradas de aquí en Alsaote tienen la primera fase que es hablando mal y pronto quitarle la mierda de encima y los trozos de papeles y lo segundo hacerle un cribado luego están los procesos químicos tratamientos y eso no se hace segundo con la cantidad de productos químicos que estamos usando ni con los cuatro tratamientos sería posible dejar aguas depuradas limpias digamos pero sí creo efectivamente que para zonas de jardines con el tema de las palmeras habría que hacer un proyecto piloto de experimentar con esas aguas y en lugar de estar tirándolas al mar yo soy partidario por ejemplo que son ajardinadas de forma adecuada de forma adecuada no es lo mismo tirar el agua entre comillas depurada en la superficie que ponerle un buen tubo y que el agua digamos penetre en profundidad de todas formas vuelvo a insistir el tema del cambio climático más allá de discursos que se hagan pero las cosas hay que cuantificarlas yo las cuantifico por los pajaritos pero también las cuantifico por la cobertura de la vegetación y no solo tienen que ser las palmeras el caso del jable la parte central del jable es asombroso hay sitios donde han perdido en el jable se ha perdido el 70% de la cobertura la cobertura es cuánto en el tuco es un metro cuadrado cuánto ocupan las plantas el 70% pues ahora debe andar sobre el 30% pero no solo es la cobertura sino la biomasa con la misma cobertura si las plantas van disminuyendo el tamaño tienen mucha menos biomasa y eso yo lo llevo sobre todo comencé a detectarlo en el año 1993 un año climatológicamente malísimo y yo como bueno ando un poco trastornado sigo haciendo trabajos grandes de descensos de aves y prácticamente de allí de las 4 o 5 especies principales a partir del mes de marzo habían desaparecido la uvara también la uvara también la uvara el caravane terreras marismeñas y el corredor mi madre domingo a ver si porque sé que no no es un programa pregunta casi respuesta a ver si se puede hacer pero por ejemplo una cosa que también aquí los medios de comunicación nos hemos hecho eco es el tema de la que siguen aumentando el número de lugares incontrolados de vertederos de basura o de o de escombro si vamos a ver el cabildo desde hace creo y lo digo desde el punto de vista de una crítica constructiva y clara desde hace 25 años aparte de desmantelar la unidad de medio ambiente y yo no soy para nada partidario de medidas coercitivas pero es evidente que esto se las ha ido de de las manos de las manos por completo cuando se va cuando la población o algunas personas notan que no hay vigilancia que no hay tal pues al final si yo veo al vecino yo hago lo mismo es una pena porque es verdad ha habido un adelanto que son los puntos limpios me entiendes lo que pasa que también claro a veces la gente es verdad la gente con coches pequeños pero por ejemplo en algunos municipios como Díaz determinado tipo de materiales una nevera la dejas al lado del cubo de la basura y te lo vienen a recoger lo digo en el sentido de reflexión en el sentido que igual que yo hago la crítica constructiva sobre la clase política que se ha dedicado en los últimos 25 años más a hacer labores de presentaciones de actos de propaganda que no valían para nada es también una reflexión sobre la población y que los políticos sean conscientes que son ellos quienes tienen que dar ejemplos para que la gente se dé cuenta oye que si cometo si me pillan por ahí tirando escombros me van a meter la multa y a veces le ponen una multa le ponen que le saquen una foto y lo saquen en los medios de comunicación que eso afea más también Domingo yo te quería preguntar una cosa quería conocer tu opinión sobre el tema de la acuicultura de las jaulas marinas sabes que estaba el proyecto del gobierno de Canarias que bueno la extensión creo que era como nueve kilómetros en el que se podían instaurar jaulas marinas y bueno y los ayuntamientos afectados los municipios afectados en este caso sus ayuntamientos que eran Arrecife Tías y Teguise han presentado reclamaciones a esto y bueno y tenemos el antecedente de lo que ha pasado con Playa Quemada mi pregunta es porque después hay otras zonas en las que hay jaulas marinas que no son tan o sea que no no son tan contaminantes o sea que puede haber digamos una fase de jaulas marinas 3.0 4.0 que no sea tan contaminante y que no sean tan y no tengan digamos unas consecuencias tan malas sí como el tema por ejemplo de Playa Quemada digo teniendo en cuenta el proyecto que tenía en marcha el gobierno que por lo que sabemos de momento está todo el mundo en contra en primer lugar tú eres favorable a la jaula marina con la alimentación que le están dando y el sistema que tienen no porque lo están alimentando con una serie de pienso que a mí no me convence lo segundo es para que haya transparencia lo lógico es que las instituciones tengan personal que investiguen digamos análisis de las aguas sé que ha habido algún caso pero las administraciones están para eso o sea los técnicos no tienen que estar sentados todos los días en los sillones sino técnicos es que no se puede estar hablando de la naturaleza sea en el mar o en la tierra si no tienes técnicos que trabajen en sitios sobre que vayan que vayan de vez en cuando no digo todos los días pero por ejemplo análisis de aguas una vez que cada mes ¿me entiendes? o cada doce más tomar un análisis de agua sé que se está trabajando no tengo los datos concretos sobre las mejoras de los piensos que se le echan a esos animales pienso que por cierto les llamamos también a las gallinas y ya prácticamente todos se alimentan de piensos que a saber de dónde proceden hasta los perros ya sí incluidos los los míos pero entonces habría que buscar digamos primero hacer el análisis y luego es la cantidad en el tema de la cantidad este es también muy importante lo que se llama como el concepto de capacidad de carga vale para todo no es lo mismo tener pues no sé 10 aulas marinas que 200 aulas marinas y repartidas por el territorio si no me equivoco Domingo hay un dato que el otro día leía que el 25% de la ludina y las doradas que se consumen en España proceden de Canarias el 25% ¿cuál quiere decir? de picepactoría de picepactoría sí, sí no, no, claro no, no de las otras no llega ninguna porque eso no la comemos nosotros antes no, mira Jorge si me permite digo por vincular esto ya que entonces les pregunto yo también me gusta introducir el tema con el tema de la energía eórica cuando me dieron el premio referente de la biosfera en el 2017 sin permiso me hice un mini discurso donde dije que a ver energía eórica en sí pero colocarlas en cualquier sitio no no ¿me entiendes? que a veces el debate ¿pero por qué? ¿por el impacto? claro es que además ustedes piensen que tenemos Montañamina que están parados tenemos la de los valles tenemos esta que todavía se pueden ampliar más y luego está previsto entrando a a Taballesco en la parte alta que yo sepa y algún lugar los políticos o al menos los políticos insulares y los políticos del gobierno de Canarias energías eóricas claro que sí yo soy el primer partidario ahora eso de colocarla en función no tanto de los vientos sino de las propiedades de los terrenos ¿usted cree que ha sido por los propietarios? por beneficiar propietarios o municipios recuerdo que el caso del Jable quiso ponerse en la parte de San Bartolomé y la que ahora es presidente del Cabildo que en su momento era alcaldesa de San Bartolomé le dijo sí aquí sí pero si ustedes me pagan un cano y entonces pasaron a y luego lo más importante que sí vuelvo a insistir ¿pero usted está a favor en esa zona concreta del Jable que se haya colocado los molinos? ahí ha sido un error un error pero gordo y lo saben lo saben perfectamente ¿pero por qué ha perjudicado al tema del Jable? claro dice que ya el Jable va quedando un poco pero hay sitios alternativos incluidos zonas digamos las famosas zonas offshore fuera de en el mar que llevan en Islanda pues como 30 años pero tampoco eres favorable en el mar tampoco no la cuestión es sea en el mar o sea en tierra es buscar los lugares idóneos donde sea posible y es posible hacer compatible la presencia de los molinos con el resto con los procesos ecológicos con la conservación de la biodiversidad sea flora y sea fauna es posible lo que hace que hacen las cosas yo no sé en qué pasillo se sientan y aquí 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 bueno yo tengo entendido que ahí dicen que era porque era una de las zonas más ventosas de Lanzarote pero yo la verdad que no lo sé si es ventosa es cierto domingo por cierto ya que estamos hablando iba a preguntar otra cosa pero para seguir con energías alternativas tú eres partidario o no del tema de las energías solares porque yo sí que no entiendo como en una isla que pega tanto el sol no se aprovecha esa energía efectivamente eso es cierto piensa que en Alemania que es un país con mucho menos nivel de isolación lo tienen lo que pasa es que ellos volvemos a lo mismo ellos del tema de la energía solar han intentado hacerla a niveles domésticos tienen que decir aprovechar las terrazas precisamente por los impactos es posible en las terrazas colocar de los edificios paneles bien diseñados que ya los hay en muchos complejos turísticos que yo recuerdo en Puerto del Carmen hay un par de ellos colocar paneles solares ¿me entiendes? y aquí efectivamente en este vuelvo a lo mismo paneles solares sí o no pero ¿dónde me los vas a poner? pues en Alemania la mayoría un criterio a la hora de valorar oye y por qué no lo ponemos en las industrias también yo veo mucho también allí en las industrias es decir aprovechar los espacios urbanos que tienen techo sin nada y que ya están intervenidos digamos claro ya hay intervención humana aprovecharlos para eso Domingo nos tenemos que ir tenemos algunos temas más yo simplemente una cosa yo estaba pensando que a lo mejor ese mapa eólico de Lanzarote o por ejemplo la capacidad de carga que podrían tener digamos las azoteas de la isla podría ser una documentación interesante dentro de un plan insular de nacional territorio te suena lo del plan insular de nacional territorio y debería haber un plan de energía si no tengo eso se llamaría un plan especial según la nueva ley del suelo de Canarias que si no recuerdo se aprobó en el 2017 contempla habla así da directrices generales como deberían de ser porque tampoco vas a especificar ni obligar sobre el asunto yo vuelvo a insistir cuando yo hablo de las cosas no hablo en plan pitagorín yo soy hijo del campo de la tierra de agricultor hijo de agricultores que me pagué la carrera trabajando en la construcción y lo que sé y luego hay que aplicarse el sentido común el conocimiento pero el sentido común a las cosas no hay mucho mucho más que inventar el sentido común es algo muy importante que a veces los políticos y los entre comillas pitagorines científicos y me pueden incluir perdemos Domingo ya para terminar tenemos otros temas pero no nos da tiempo Domingo el tema del cambio climático que es una cosa que bueno que es un debate ahora ya vamos que está en todos los sitios porque realmente ya se puede negar poco este tema el que lo niega pues que o no tiene ojo o no tiene conocimiento otra cosa es que en fin que podamos decir aventurar si está muy avanzado o menos avanzado en fin eso ya es diferente pero por ejemplo en el tema de la altura de las aguas aquí en Lanzarote tú has podido estudiar algo si ha aumentado el nivel del agua en Lanzarote bastante con trabajar gratis contando los pájaros como para encima de andar haciéndole el trabajo gratis a la administración porque a mí lo que sí me llega más cuando me voy a la playa es que me llega ya el agua donde antes no me llegaba pero eso yo no sé si tiene que ver con el cambio sí eso te lo dicen los pescadores efectivamente quitando las grandes mareas de primavera de abril siempre se habla de las mareas del pino pero a veces en la marea de abril ha habido años que son más altos hay efectivamente gente de la tiñosa en la playa de los pocillos se nota mucho sé que hay medidas las medidas digamos más oficiales porque ya están obligados son en los puertos en el puerto de Arrecife tienen que tener medidas porque ya están viendo que si el nivel del mar crece al final el dique que construiste se te queda corto y el barco no puede digamos atracar ahí aunque sea por un tema económico no tengo actualizado los datos pero sí y si las predicciones son las que son por ejemplo la playa de los pocillos en 50 años llegará de la carretera para arriba un rato es verdad que alguna vez como tú dices en grandes mareas especialmente lo ha traspasado pero ahora no no me estoy refiriendo que de forma digamos continua hay que ver con la frecuencia con qué pasa pienso en que hay islas no recuerdo el nombre en islas islas de estado que ya han pedido unirse a otros estados porque ya están comprobando que efectivamente son islas que tienen una altura máxima de 12 metros islas del pacífico y hace unos 20 años ya han pedido unirse porque ya están comprobando ahí sí que están tomando medidas y ya lo ven digamos inevitable bueno domingo nos tenemos que ir muchas gracias de verdad te llamaremos el próximo verano también es broma pero mira el próximo verano me preguntas por las extracciones de jable es verdad esa era la que yo cambié para preguntar porque se denunciaste poco estás en contra de las extracciones de jable yo no no otra cosa que hay es que se están haciendo fatal es decir que hay que cogerla de otra manera a ver eso es una zona tiene un minuto domingo un minuto esa es una zona minera contemplada por el plan insular de 1991 en el año 1992 hice un estudio de impacto ambiental referente a dos canteras que hay y ahí se están incumpliendo todo ¿me entiendes? se están incumpliendo todo las medidas de re-destauración uno saca aquí otro saca allá y eso es responsabilidad primero de Cabildo y el ayuntamiento propietario de los suelos luego es porque sé que es cierto que ha salido en la prensa que si el tema de la butarda Uguara Uguara de que si hay allí hasta el año 90 ahí no habían apenas habían agotardas de Uguara y se han ido desplazando del centro a esos pueblos porque a esa zona minera que está en los portes de Muñique y Tiagua porque ahí es donde quedan los pocos cultivos y luego yo a compañeros que han que les entiendo que hagan esa denuncia les he dicho mira las denuncias hay que formularlas porque tú luego tienes que decirle a la gente y entonces de dónde sacamos el material y lo primero es si se saca que se cumpla los números segundo es darle alternativas y tercero que es y ya acabó el minuto que me he pasado al final es una reflexión sobre el crecimiento de camas turísticas y urbanísticos que tenemos aquí si aquí en lugar de las 80.000 camas turísticas que tenemos que son en realidad esas hubiésemos tenido 50.000 camas la rentabilidad económica para el empresario para los trabajadores y luego para el medio ambiente hubiese sido mucho mejor y no nos hubiésemos estado viendo tan afectados por esta actual pandemia la presión ahora está sobre todas las cosas sobre todo el territorio evidentemente ahora la cuestión es que se podía haber acertado más por eso digo yo que no hay que estar para mí en contra del turismo sino lo que hay que estar es a favor de hacer las cosas bien para que se pueda ser sostenible lo máximo posible y en cualquier caso crear un desarrollo que permita a los habitantes de esta isla vivir lo mejor posible pero es evidente que hay que corregir lo que mal se ha hecho y si lo hacemos domingo cuanto más rápido mejor mejor usted no está de acuerdo se nos quedó congelada la imagen y nosotros nos vamos a quedar así congelados pero de calor don Pedro muchas gracias don Pedro también Valentín nosotros volvemos el próximo lunes y el lunes si vamos a hablar del gobierno buenas tardes no Gracias por ver el video.